Hola, mis chiquitos, qué bien. Hola, Matu. Mis amores, gracias por invitarme a ver a Papito en Zunga. Sí, Zunga, Zunga. No, no, no te invitaron a verme en Zunga, te invitaron a verme en Zunga. Qué el pedo, monica, el pojo. No hay onda, no hay onda, me voy entonces, chau, chau. No, 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 mamucha, no, no te vayas, no, por favor, a ver, familia, los cité a los cuatro, porque nos tenemos que poner de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, todos de acuerdo. A un 100% de acuerdo que no queremos que la mami vuelva de Santa Fe. No, Paputo, no, que nos tenemos que poner de acuerdo en horarios. A ver, yo acá hice una lista, ¿la ven? Hice una lista. Por ejemplo, a ver, de los cuatro, levante la mano, Paola. ¡Acá, acá! ¡Acá, acá, acá, acá! Bueno, si se entiende, vamos, vamos, a ver, a ver, vamos, vamos a encontrar, vamos con… ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo las pelotas como un pez globo. ¡Ay, no, no! Ya no puedo más, vamos, a ver, vamos a encontrarle el lado. No doy papel para la señora Yo les pido por favor Encontremos el lado bueno a la cuarentena Les pido por favor